¿Esa mujer salió del pueblo, Laurentino? Comencé a sospecharlo cuando la vi con una maleta tomando un taxi. Entonces me puse a averiguar y me enteré de que se iba hacia la capital a comprar todo el equipamiento del hotel. Porque parece que el viejo riñón está interesado en montar ese hotel con todo lujo. ¿Y tanto lujo para qué? ¿Era suficiente como lo tenía Hipólito Rebollo? ¿Usted logró averiguar cuánto tiempo va a estar fuera? Pendiente como está de ver a los niños, no creo que se tarde más de una semana. Procurará ocupar el menor tiempo posible, pero de todas maneras podremos disfrutar sin ella durante algunos días. Entonces el viejo riñón se quedó solo. Sí, se quedó solo, como siempre estuvo antes de que esa mujer llegara a su casa. Se quedó solo. Absolutamente solo. Esa mujer no alcanza a salir de aquí cuando ya me hace falta. No sé por qué me hace tanta falta. Eres un soberano estúpido, Justino Briñón. Siempre has vivido sin ella y sin nadie. Recuerda que tú no puedes depender de ninguna persona. No sabes cuánto tiempo estará contigo. No sabes en qué momento la puedas perder. ¿No lo ves? No tienes por qué quedarte encerrado todo el tiempo en el cuarto si me vienes a mí para asesinártelo todo. A diario me voy a venir por ti. Te voy a sacar a dar un paseo para que disfrutes del sol. Iluminada, ¿quieres dejar la bendita silla quieta ya? Estás mareando con tanta vuelta y me estoy sintiendo como si fuera un inmálido. Bueno, no podrás decir que lo de la silla fue una mala idea. Mira que no puedes apoyar el piecito. Dima Espantoja me lo advirtió. Ah, entonces fue Dima quien te prestó la silla, ¿no? Sí, desde luego. No fue sino que yo abriera la boca y él salió corriendo a conseguirla. Él es muy gentil conmigo. Ay, Iluminada, por favor, él es muy gentil con todas las mujeres bonitas que se le ponen de frente. No me extrañaría que te estuviera enamorando también. Desde que él me conoció he intentado conquistarme porque él se muere por mí, ¿no? Pero naturalmente que yo no le he correspondido. Y tú sabes muy bien por qué. Estoy solamente interesada en ti. Bueno, Iluminada, por favor, no digas tonterías. Teresa te puede escuchar. Ay, pues que me escuche, a mí no me importa. Igual para nadie es un secreto que yo estoy interesada en ti. Y a mí no me da vergüenza decirlo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿En qué estás pensando? No estoy pensando en nada, Iluminada. En nada. O mejor dicho, sí. Estaba pensando en el almuerzo porque tengo un hambre horrible. ¡Teresa! Sí, don Dieguito. ¿Y el almuerzo está listo? Hace rato solo estaba esperando que me lo preguntara. Y como de comer se trata, me lo llevo para el comedor. ¿Me van a dejar sola? Pues francamente, señorita Iluminada, no sé si invitarla a almorzar. Porque todo lo que cociné engorda bastante. Y como usted vive pendiente de mantenerse flaca. No, no, no. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡No peleen más! ¡No peleen más! ¡No peleen más! Beto, ¿qué hace ahí? ¿Ah? ¿Pero qué es esto? Bueno, y ustedes retírense. ¿Qué están mirando aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! Muy malo que se haya peleado, Beto. Es una falta grave. Y muy lamentable tratándose del primer alumno de esta clase. A mí me extraña que haya hecho eso. Él es muy juicioso, muy disciplinado. Y a la una razón muy poderosa tuvo que tener para irse las manos con ese muchacho. ¡Él empezó! ¡Yo estaba quieto! ¡Y no me iba a dejar pegar! No es esta la primera vez que ocurre. Ya sucedió antes con los gemelos blancos. Con ellos fue que aprendió a ser agresivo, porque él es un manso corderito. Indirectamente los gemelos blancos son los responsables del comportamiento de Beto. ¿Por qué no se echa la culpa si nosotros no tuvimos nada que ver con la pelea? Nosotros estábamos muy retirados, profesora Judit. Siéntense, niños, que nadie los está culpando de nada. Siento mucho decírselo, Beto. Pero creo que este mes pierde el primer puesto. Y de paso, me obliga a tener que hablar personalmente con sus padres. No, por favor, si quieren no me den el primer puesto. Pero no le vayan a decir nada a ellos. Mucho miedo y poca vergüenza, ¿no? Venga conmigo a mi oficina. ¡Silencio! No está bien que se burlen de la desgracia de un compañero. ¡Eso me parece indignante! Nosotros no nos estamos burlando de ninguna desgracia. Lo que pasa es que nos parece chistosa la cara que pone Beto cuando le da miedo que sus papás lo castiguen. Por lo menos él tiene unos papás que los reprenden y lo llaman al orden cuando sin disciplina. ¿Y ustedes qué tienen? Una abuela que los protege y les disculpa todas las faltas. Y cuando cometen algo malo, ¿a quién hay que acudir? Usted sabe perfectamente que sí tiene a quien caerse. Porque aparte de mi abuela tenemos a nuestra mamá. ¡Ay, su mamá! ¡No me haga la risa! Una mujer que no tiene ninguna autoridad sobre ustedes. ¡Ella tiene todos los derechos! ¿Qué derecho va a tener una mujer que no vive con ustedes y que solo los ve una vez por semana? ¿Con qué autoridad moral puede reprendernos si ha cometido gravísimas faltas contra la sociedad? ¿De cuáles faltas habla usted? ¿Qué es lo que ha cometido nuestra mamá? Bueno, mejor no hablemos de asuntos particulares. Y continuemos con la clase que está interrumpida. Tomen así a tu caballeritos. Les he ordenado que se sienten. Cuando hable a nuestra mamá no le inventen cuentos. Si quiere que la respetemos, la respeta a ella, profesora Judí. ¡La respeta! Todos los besos saben a tus besos Cuando trato de olvidar Y una corriente me atraviesa el cuerpo Y en mal intento no pensar ¿Cómo hay que hacer Para olvidar ¿Cómo hay que hacer Cuando hay tantos recuerdos que vienen Cuando hay tantos recuerdos que van En el alma y en la piel Estás grabada fuerte